hola gente de youtube como estan? mi nombre es Derlis para los que no me conocen y saludos para los que me conocen así verá que decían en la tele verdad? bueno hoy les voy a hablar de esta lente que había comprado yo 85 milímetros 1.4 sigma y mi experiencia personal ya tengo hace 15 días 22 días creo no me acuerdo lo que sí que ya usé un montón y como yo hago mucho voz y eso y tengo dos cámaras llevo dos cámaras conmigo colgando por el strap primero que sentí que es demasiado pesado es demasiado pesado eso sí recomiendo para gente que hace fotos de estudio eso o que solamente va a llevar para hacer sesiones o la calidad es demasiado buena es muy buena pero yo prefiero las 85 que son más livianas la 85 1.8 de de nikon que estaba usando luego incluso es más grande que la 135 de canon si es que vos preferís yo venía demasiado exhausto de mi trabajo eso si es que vos preferís calidad y eso es bastante recomendable incluso si clavas el foco a 1.4 que es demasiado poca la profundidad de campo incluso a esa apertura es muy nítida particular en mi trabajo creo que no era necesario porque yo no hago fotografía de moda no hago gigantografía de esas cosas ya que compré tengo que llevar ya por el tiempo que me debe porque para andar cambiando de equipo y equipo es demasiado costoso y es difícil yo creo que esa es la única lo único que puedo decir sobre la lente básicamente eso es muy pesada es bastante robusta sólida se queda bien bien equilibrada tal vez con la cámara o incluso se va un chiquitito hacia el frente pero si es estable vamos a ponerle de un 10 le voy a poner a mi criterio le voy a poner un 7 en general pero la calidad sería un 9.5 solo por ahí es demasiado buena la calidad y no tengo ninguna queja el parasol todo yo uso mucho yo uso mucho el parasol para proteger el vidrio y esas cosas el diámetro del filtro es demasiado grande incluso que me fui a buscar y no encontré ninguno todavía seguro que hay pero bueno eso es básicamente todo como saben a mí no me gustan los vídeos largos así que le voy a abandonar ya y era una una opinión personal lo más que tengo sobre esta lente ok nos vemos entonces próximamente chao y voy a esperar acá voy a desenfocar todo chao 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 Gracias por ver el video.